¡Largaron el premio Vélez Seizor! Salen agrupadas las competidoras, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 4 estira el pescuezo de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación lo viene haciendo abierta el 7, cuarta por dentro corre el 1, quinta el 8. Descontados los primeros metros de la prueba, comanda las acciones el 4. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación lo viene haciendo abierta el 7, cuarta por dentro se desempeña el 1, quinta abierta el 8. Se esté ganando terreno, se desempeña el 6, más atrás viene corriendo el 2, cierra la marcha, dos cuerpos el 3. Los 400 iniciales en 24-07, siempre el 4 ensereando el camino. Ahora estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación siempre lo hace el 7, viene corriendo abierta el 8, más abierta aún, viene ganando terreno el 6. Sexta por dentro corre el 1, séptima expectante el 2, viene cerrando la marcha el 3. Los 800 en 47-41, no hay variantes. Siempre el 4 en la delantera, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 5. Se viene arrimando rápidamente abierta el 6. Entre ambas corre el 8, quinta por dentro lo hace el 1, queda sexta ubicación el 7, octava ubicación para el 2, cierra la marcha el 3. Las participantes de la séptima carrera van a volcar el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Último 400 metros de carrera, intenta la disparada el 4. Estira pequeña ventaja sobre el 6 que va decididamente, busca la puntera y viene atropellando por dentro el 1. Último 250 metros de carrera, siempre el 4 en la delantera. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 6 que le va a presentar lucha en los tramos finales y viene abierta en larga carga el número 5. Último 100 metros de carrera, pasa a comandar las acciones el 6. Estira pequeña ventaja sobre el 4 y atropella rápidamente, abierta el 5. Último 50 metros de carrera, tapan el disco el 5. Estira la cabeza de ventaja sobre el 6, la tercera ubicación para el 4, cuarta el 1. Y cruzaron el disco. Estira pequeña ventaja sobre el 4. Gracias por ver el video.